El alma y el amor Otros bailar iré Me comienza mucho a gustar Que todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más Con puertas y palmas Bailando este gato estoy Como santiagueño Una niña del lugar Y asoma su cuerpo En el escenario Se arma el revuelo Toda esa alegría Va con mi cielo Hay un viejo que está machado De su concha se revolvear Se toma hasta el aclarar Y aún va quedando mal La última vuelta Para el gato alegre Me vacemos por barrenales Amateando hasta terminar A dos no se sigan igual Gloreando su salón de al Bailando este gato estoy Como santiagueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!